Nunca ves la inspiración hasta que llega el momento Y tanto malo, bueno, todo pega al lado izquierdo Si al menos algo aprendo de la mierda y de la crema Más o el éxtasis, epímero cuando no te agujero Hoy repleto de líquido insípido, lípido cuántico Sitillo el martillo, acribillo a mi simbión de subcutáneo Me quito capas esquivando balas Y al pistolero le sale el tiro por la culata Y claro que sí, que malo es el mentir, ¿verdad? Pero más mala se oculta la cruda y triste realidad De las personas y del mundo en general, huele que apesta Y son el mal rollo que inyectan denso viento, se fermenta aquí Con poco y menos no puedo coger ni un taxi Subro la contaminación sobre mi racia, faringitis Voy a los Grand Prix, corriendo al beat, voy vomitando bilis Cambio Mr. Kama a dormir, cigarrito y strepsils Todo esto es duro pero sigo dándole caro Sigo de cruces contra el muro pero con weed puedo saltarlos Voy así tu cara eludo y un posi de emergencia Con dos palabras que te escribí, música y piensa La vida pesa, aunque hay que soportar en la cabeza La antisatisfacción que no se apresa Nube densa, residencia de momento De momento música y piensa La vida pesa, aunque hay que soportar en la cabeza La antisatisfacción que no se apresa La nube densa, residencia de momento De momento música y piensa Yeah, 2, 0, 1, 3 Mad Company, Films, Studios Es por Jaimar Música y piensa Música y piensa, nena, música y piensa Música y piensa, nena, música y piensa Música y piensa, nena, música y piensa Música y piensa Música y piensa Gracias.